Hola, soy Ray y aquí estoy con Dakar DS Rally para seguir con la trayectoria de Carlos Sainz en esta Dakar 2002 con el Audi RS Q Ektron. Bueno, nos va a tocar repetir una etapa, repetir la cuarta etapa porque el vídeo no se ha subido. Habíamos ido cuartos aquí en esta cuarta etapa. Nos poníamos a pelear primeros en el rally, dominando bastante bien. Es una etapa que es muy larga, con 470 kilómetros, y hubo un error de procesamiento al subirse el vídeo. Por lo tanto, vamos a repetir la etapa. El vídeo lo borré y no he podido subirla. A ver si esta vez no hay problema. Es una etapa rápida, que si uno se dedica al Dakar, se dedica a las censuras en la capital, en una etapa que combina tanto senderos como dunas, así como una sección rojos al final. Muy rápida en el arranque, con pista, había luego zonas de dunas, y una parte final muy emboscada que hemos hecho bastante bien. Como vemos tiene dos checkpoints, dos puntos de repostaje por el kilometraje. Por eso quizá el vídeo pesaba mucho y ha habido algún tipo de problema al procesar, pero esperemos no tener ese problema ahora. Por tanto vamos a ello. Una pena, pero es lo que nos toca para que se suban todas las etapas. Tenemos que modificar y reparar. Así que no sé cómo reparar el sitio. Aquí se ha notado que hacer desde fuera. Eso es. Vale, vamos ahora. Y ahora sí. Vamos a esta maratonina etapa. Muy rápida. Hay que mantener el buen ritmo. Y no liarse al final. De bastante emboscada. Así que vamos ahí. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 2 kilómetros. Sigue a la izquierda. Entre las piedras. Sigue a la izquierda. Cap 126. 2 kilómetros. Sigue recto en pista. Atención. Peligro 1. Lomada. 2 kilómetros. Sigue recto. Sigue recto. Sigue recto. Cap 137. 4 kilómetros. Sigue a la izquierda. Es el problema de esta etapa. Canalizar por exceso de velocidad. Es el problema de esta etapa. Canalizar por exceso de velocidad. Sigue recto. Sigue a la izquierda. Cap 121. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 2. Subida. Izquierda en pista. Peligro 2. Subida. 2 kilómetros. Mantente en la pista. ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Subida! ¡Subida! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Sigue a la derecha! ¡Cap 130! ¡Lomada! ¡Un kilómetro! ¡Mantente en la pista! ¡Cuatro kilómetros! ¡Sigue recto! ¡Dos kilómetros! ¡Sigue recto! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Bajada! ¡Lomada! ¡Sigue recto! ¡Cap 128! ¡Bajada! ¡Lomada! ¡Atención! ¡Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora! ¡Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora! ¡Derecha en pista! ¡Encima del puente! ¡Fin de la zona de velocidad controlada! ¡Continúa por la pista! ¡Un kilómetro! ¡Sigue a la izquierda! ¡Sigue a la izquierda! ¡Cap 122! ¡Lomada! ¡Dos kilómetros! ¡Mantente en la pista! ¡Entre las piedras! ¡Dos kilómetros! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Dos kilómetros! ¡Entre las piedras! ¡Dos kilómetros! ¡Sigue a la derecha! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Subida! ¡Piedras a la derecha! ¡Sigue a la derecha! ¡Sigue a la derecha! ¡Sigue a la derecha! ¡Cab 120! ¡Subida! ¡Dos kilómetros! ¡Sigue recto en pista! ¡Atención! ¡Peligro 2! ¡Bajada! ¡Peligro 2! ¡Bajada! ¡Un kilómetro! ¡Bajada! ¡Bajada! ¡Un kilómetro! ¡Sigue a la derecha! ¡Piedras a la derecha! ¡Sigue a la derecha! ¡Cap 155! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Derecha en pista! ¡Derecha en pista! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Bajada! ¡Izquierda en pista! ¡Dos kilómetros! ¡Mantente en la pista! ¡Cuatro kilómetros! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Cab 287! ¡Fuera de pista! ¡Deja la pista! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Cab 249! ¡Fuera de pista! ¡Cab 249! ¡Fuera de pista! ¡Peligro 3! ¡Dunas! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para una curva cerrada izquierda! ¡Atención! ¡Peligro 3! ¡Dunas! ¡Ahora! ¡Cab 182! ¡Fuera de pista! ¡Peligro 3! ¡Dunas! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para una curva cerrada derecha! ¡Atención! ¡Peligro 2! ¡Bajada! ¡Ahora! ¡Cab 250! ¡Fuera de pista! ¡Peligro 2! ¡Bajada! ¡Dos kilómetros! ¡Sigue! ¡Cab 250! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Tuna pequeña! ¡Cab 263! ¡Fuera de pista! ¡Tuna pequeña! ¡Sigue hacia la pista! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Atención! ¡Peligro 3! ¡Lomada! ¡Cab 189! ¡Fuera de pista! ¡Deja la pista! ¡Peligro 3! ¡Corte! ¡Dos kilómetros! ¡Céntrate! ¡Cab 189! ¡Atención! ¡Peligro 3! ¡Dunas! ¡Cab 182! ¡Fuera de pista! ¡Peligro 3! ¡Dunas! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Cab 213! ¡Fuera de pista! ¡Dunas pequeñas! ¡Dos kilómetros! ¡Sigue! ¡Cab 213! ¡Atención! ¡Peligro 3! ¡Dunas! ¡Cab 223! ¡Fuera de pista! ¡Peligro 3! ¡Dunas! ¡Cab 241! ¡Fuera de pista! ¡Peligro 2! ¡Subida! ¡Continúa por los rastros! ¡Peligro 2! ¡Subida! ¡Lomada! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Sigue recto en los rastros! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Sigue recto en los rastros! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Sigue recto en los rastros! ¡Bajada! 2 kilómetros, atención, peligro 3, dunas Cap 212, fuera de pista, deja los rastros, peligro 3, dunas 2 kilómetros, sigue, Cap 212 Cap 205, fuera de pista, 2 kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha, atención, peligro 1, lomada Curva cerrada derecha hacia los rastros, lomada 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 2, bajada, lomadas Sigue recto en los rastros, peligro 2, bajada, lomadas 2 kilómetros, sigue a la izquierda, atención, peligro 1, lomada, entre las piedras Sigue a la izquierda, Cap 249, lomada No es por este Cap Tienes que ir hacia Cap 188 Cap 214 Continúa por los rastros, subida Sigue a la izquierda, Cap 152, lomada Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Izquierda hacia pista, deja los rastros, lomada Comienzo de la zona de velocidad controlada, sigue a la izquierda, Cap 47, lomada Bueno, vamos al primer checkpoint A punto de este reportaje Detente para que te sellen la tarjeta de tiempos Una penalización de 10 segundos por la velocidad Que me va a pasar también En la etapa que no se puede subir bien Creo que tuvimos dos penalizaciones por tiempo y una reparación 4 kilómetros, sigue a la izquierda Atención, peligro 1, lomada Sigue a la izquierda, Cap 85, lomada 4 kilómetros, continúa por la pista Entre las piedras 4 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Piedras a la derecha 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 1, lomada Piedras a la derecha Cap 94, fuera de pista Deja la pista, lomada Cap 85, fuera de pista Peligro 2, bajada Sigue recto hacia pista 4 kilómetros, sigue a la izquierda Sigue a la izquierda, Cap 76 4 kilómetros, continúa por la pista Sigue recto hacia pista 2 kilómetros, sigue recto Piedras a la izquierda Sigue recto, Cap 144 1 kilómetro, continúa por la pista 2 kilómetros, entre las piedras 2 kilómetros son identities 2 kilómetros, continúa por la pista Una etapa rapidísima Resta, resta, resta Caminos Cuatro kilómetros Ruinas a la derecha Vamos a fondo por la penalización de velocidad Dos kilómetros Atención, peligro uno Lomada, ruinas a la derecha Lomada Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención, peligro tres Lomada, piedras a la derecha Cap 79 Fuera de pista Deja la pista Peligro tres Lomada Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Cap 103 Fuera de pista Peligro tres Dunas Dos kilómetros Sigue Cap 103 Atención Peligro uno Dunas pequeñas Cap 92 Fuera de pista Dunas pequeñas Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Cap 31 Fuera de pista Peligro tres Lomada Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Cap 58 Cap 58 Fuera de pista Peligro tres Dunas Prepárate para girar a la derecha Derecha hacia pista Cuatro kilómetros Mantente en la pista Cuatro kilómetros Mantente en la pista Atención Atención Peligro uno Lomada Sigue a la izquierda Cap 145 Lomada Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Sigue a la izquierda Cap 91 Lomada Dos kilómetros Mantente en la pista Dos kilómetros Entre las piedras Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro tres Lomadas Piedras a la izquierda Cap 179 Fuera de pista Deja la pista Peligro tres Lomadas Dos kilómetros Prepárate para una curva cerrada a la izquierda Atención Peligro uno Badén Ahora Cap 111 Fuera de pista Badén Un kilómetro Sigue en Cap 111 Atención Peligro tres Dunas Cap 106 Fuera de pista Peligro tres Dunas Prepárate para una curva cerrada a la derecha Curva cerrada a la derecha Hacia pista Lomada Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Izquierda en pista Dos kilómetros Continúa por la pista Atención Peligro uno Lomada 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 Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Izquierda en pista Dos kilómetros Mantente en la pista Cuatro kilómetros Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda Cap 152 Dos kilómetros Dos kilómetros Sigue a la derecha Sigue a la derecha Cap 72 Un kilómetro Mantente en la pista En el valle Lomada Dos kilómetros Ve hacia el valle Atención Peligro uno Valén Deja el valle Valén Dos kilómetros Atención Peligro uno Subida Subida Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro uno Lomada Cap 168 Fuera de pista Deja la pista Lomada Un kilómetro Sigue Cap 168 Cap 165 Fuera de pista Bajada Cap 178 Cap 178 Fuera de pista Un kilómetro Un kilómetro Sigue Cap 170 Cap 171 Fuera de pista Peligro tres Bajada Cap 173 Fuera de pista Sigue Cap 173 Cap 177 Fuera de pista Peligro tres Tunas Cap 122 Cap 122 Fuera de pista Peligro tres Tunas Bajada Cap 115 Fuera de pista Peligro tres Tunas Un kilómetro Céntrate Cap 115 Cap 105 Fuera de pista Tunas Cap 178 Fuera de pista Peligro tres Tunas Cap 178 Cap 198, fuera de pista. Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda. Cap 170, fuera de pista. Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha. Atención, peligro 3, subida. Derecha hacia los rastros, peligro 3, subida, bajada. Un kilómetro, prepárate para una curva cerrada a la izquierda. Atención, peligro 3, subida, bajada. Mantente en los rastros, peligro 3, subida, bajada. Sigue hacia la pista, deja los rastros. Un kilómetro, sigue recto en pista. Dos kilómetros, sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda, Cap 124. Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Mantente en la pista. Fin de la zona de velocidad controlada. Sigue a la derecha, Cap 131. Cuatro kilómetros, sigue a la derecha. Sigue a la derecha, Cap 213. Cuatro kilómetros, mantente en la pista. Cuatro kilómetros, prepárate para una curva cerrada a la izquierda. Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada a la izquierda. Atención, peligro 2, valen. Ahora, Cap 186, fuera de pista. Deja la pista. Peligro 2, valen. Un kilómetro, céntrate. Cap 186, atención, peligro 3. Cap 202, fuera de pista. Peligro 3, dunas. Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Izquierda hacia los rastros, subida. Dos kilómetros, sigue recto. Entre las piedras. Sigue recto, Cap 196. Cap 196, dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención, peligro 2. Subida, entre las piedras. Sigue a la izquierda, Cap 187. Peligro 2, subida. Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Atención, peligro 1. Sigue a la izquierda, Cap 191. Lomada, valen. Prepárate para girar a la izquierda. Sigue a la derecha, Cap 173. Peligro 3, valen. Un kilómetro, prepárate para una curva cerrada derecha. Atención, peligro 3, dunas. Nos estamos alejando de nuestro Cap. Ahora, Cap 200, fuera de pista. Deja los rastros. Peligro 3, dunas. Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Atención, peligro 3. Cap 154, fuera de pista. Peligro 3, bajada, dunas. Curva cerrada de izquierda hacia pista. Lomada. Un kilómetro, mantente en la pista. Atención, peligro 3. Pedregoso. Peligro 3, pedregoso. Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Curva cerrada izquierda en pista. ¿Qué tal como? Un kilómetro, continúa por la pista. Lomada. Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Izquierda en pista. Lomada. ¿Qué tal? Dos kilómetros. Sigue a la derecha. Sigue a la derecha. Cap 161. Cuatro kilómetros. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Edificios a la izquierda. Dos kilómetros. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora. Comienzo de la zona de velocidad controlada. Ahora, CAP 97. Fuera de pista. Deja la pista. Lomada. ¿Qué te va tan rápido? Por el otro lado. Que nos automáticos llevamos 4.10 de penalización de velocidad. Bueno. Detente para que te siguen la tarjeta de tiempos. Es automático estos puntos. Cuando entras. Pero tienes que pasar justo por las dos señalizaciones. Si no. Fin de la zona de velocidad controlada. Sigue hacia la pista. En el cañón. Lomada. Dos kilómetros. Ahora empieza la zona ratónera. Atención. Peligro 1. Bajada. Continúa por los rastros. Deja el cañón. Deja la pista. Bajada. Dos kilómetros. Atención. Peligro 1. Puedes a la derecha. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 3. Lomada. Piedras. Puedes a la derecha. Mantente en los rastros. Peligro 3. Lomada. Piedras. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 1. Bajada. Entre las piedras. Continúa por los rastros. Bajada. Cuatro kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Entre las piedras. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Bajada. Entre las piedras. Sigue a la derecha. Cap 334. Bajada. Bueno, esto no frena ya. Una rueda bastadas. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 3. Subida. Sigue a la derecha. Cap 108. Peligro 3. Subida. ¿Qué? Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Ahora. Cap 178. Fuera de pista. Deja los rastros. Dos kilómetros. Céntrate. Cap 178. Atención. Peligro 3. Luna. Cap 171. Fuera de pista. Peligro 3. Luna. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 3. Peligro 3. Cap 193. Fuera de pista. Peligro 3. Dos kilómetros. Sigue. Cap 193. Atención. Peligro 3. Lomada. Tuna pequeña. Cap 191. Fuera de pista. Peligro 3. Lomada. Tuna pequeña. Prepárate para girar a la izquierda. Izquierda hacia pista. Cuatro kilómetros. Sigue recto en pista. Dos kilómetros. Atención. Peligro 1. Padén. Padén. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Sigue recto en pista. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Entre los postes estacas. Fin de la zona de velocidad controlada. Sigue a la izquierda. Cap 175. Dos kilómetros. Sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda. Cap 152. Lomada. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. A ver. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Vamos a ver. Cap 120. Cap 145. Que ya no me riega el seno. Esa es la zona de limitación. Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Mantente en la pista. Fin de la zona de velocidad controlada. Sigue a la derecha. Cap 200. Lomada. Un kilómetro. Continúa por la pista. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Sigue a la izquierda. Cap 178. Cuatro kilómetros. Sigue a la derecha. Cuatro kilómetros. Sigue a la derecha. Cap 91. Dos kilómetros. Continúa por la pista. Atención. Peligro 1. Badén. Lomada. Dos kilómetros. Dos kilómetros. Sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda. Cap 67. Cuatro kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Dos kilómetros. Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Peligro 1. Lomada. Curva cerrada derecha en pista. Lomada. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda. Cap 115. Lomada. Un kilómetro. Sigue recto en pista. Atención. Peligro 1. Bajada. Bajada. Un kilómetro. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Subida. Badén. Sigue a la derecha. Cap 130. Subida. Badén. Continúa por la pista. Bajada. Dos kilómetros. Atención. Peligro 1. Subida. Subida. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Badén. Sigue a la derecha. Cap 163. Lomada. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 2. Lomada. Entre las piedras. Creo que sí. Derecha en pista. Peligro 2. Lomada. Piedras. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 1. Lomadas. Entre las piedras. Está en la zona ratón. Realmente. Izquierda en pista. Lomadas. Un kilómetro. Continúa por la pista. Cap 198. Fuera de pista. Deja la pista. Derecha hacia pista. Ciedras. Sigue hacia la pista. Un kilómetro. Continúa por la pista. Lomada. Dos kilómetros. Atención. Peligro 2. Lomada. Peligro 2. Lomada. Dos kilómetros. Sigue a la izquierda. Atención. Peligro 2. Padén. Sigue a la izquierda. Cap 229. Peligro 2. Padén. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Derecha en pista. En el cañón. Peligro 3. Lomadas. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Ve hacia el cañón. Izquierda en pista. Deja el cañón. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 1. Lomada. Izquierda en pista. Lomada. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 1. Sigue a la izquierda. Cap 160. En el cañón. Lomadas. Un kilómetro. Prepárate para una curva cerrada derecha. Ve hacia el cañón. Sigue a la izquierda. Cap 255. Deja el cañón. Vegetación. Dos kilómetros. Mantente en la pista. Atención. Peligro 1. Vegetación. Cap 146. Fuera de pista. Deja la pista. Vegetación. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Cap 169. Fuera de pista. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Izquierda hacia pista. Subida. Padén. Cap 169. Sigue hacia la pista. Peligro 3. Lomadas. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 1. Piedras. Izquierda en pista. Piedras. Lomadas. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Atención. Peligro 2. Padén. Entre las piedras. Sigue a la izquierda. Cap 98. Peligro 2. Padén. Sigue a la izquierda. Cap 40. Piedras. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 2. Sigue a la derecha. Cap 62. Peligro 2. Sinuoso. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Subida. Sigue a la derecha. Cap 151. Subida. Continúa por los rastros. Deja la pista. Lomadas. Continúa por los rastros. Izquierda hacia pista. Deja los rastros. Padén. Un kilómetro. Continúa por la pista. Yo creo que llegamos sin reparar. Me da un poco de miedo. Porque al final... Pero es que queda muy poco. Creo. Podemos ver que hay. Estoy aquí. El rayador. Son 2.50. Vamos a hacerlo. Porque es una etapa complicada. Y prefiero... No penalizar. Pues luego tener que... De reparar mucho. De reparar mucho. Sigue a la izquierda. Cap 157. 2 kilómetros. Al final... Estamos perdiendo... Atención. 6, 7 minutos y algo. Pero es una etapa yo creo... Complicada para todos. Sigue a la izquierda. Cap 80. Lomada. Prepárate para girar a la derecha. Sigue a la derecha. Cap 143. Lomada. 2 kilómetros. Continúa por la pista. Postes justo enfrente. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Postes a la derecha. Sigue a la izquierda. Cap 123. 2 kilómetros. Continúa por la pista. Entre los postes. 4 kilómetros. Casas justo enfrente. Ahora está en la meta. Podemos jugar a Raúl. 4 kilómetros. 4 kilómetros. Entre las piedras. ¿Por qué vas tan rápido? 2 kilómetros. Atención. Peligro 2. Agua. Entre las piedras. Peligro 2. Agua. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Izquierda en pista. 2 kilómetros. Mantente en la pista. Oye, eso ha dolido. Bueno, decimos primeros. Fuimos cuartos. No se agravó. Last. A ver, hemos perdido nombre de tiempo. 53-19. Por 47... 57... 59 de... Robert. Lo es no. Romavise. Pero bueno, yo creo que nadie está siendo muy constante. Peter Hansen nos ha sacado algún segundo. Extra no ha perdido mucho tiempo. No vemos la tabla. Esto es lo menos de repetir etapas. Que eso no nos pone... La etapa. Pero en teoría vamos primero. Con 2 horas 44-02. Así que lo que no vemos es la... La clasificación. Porque realmente... Hasta que no acabemos no nos lo pone. Que es lo que no entiendo muy bien. Pero bueno. Así que nada. Vamos a ver si ahora... El vídeo se sube bien. Y seguiremos con... Con la trayectoria... De Carlos Sainz. Y a ver si... Tenemos opciones de terminar victoriosos. Hasta luego. ¡Gracias!